El humildad, Señor, te rindo, mi obstinado corazón. Mi vida es tu llamado dueño, tu voluntad sea mi misión. Mi vida te entrego, Señor, mi alma y mi corazón. Tu gozo y gran perdón, tesoros me son. Ayúdame a decidir la senda que debo seguir. Y una de tu presencia estar muy bien me dirás. Me has prometido la victoria. Me has dado fuerzas como el águila para volar sin desmayar. Mi vida te entrego, Señor, mi alma y mi corazón. Tu gozo y gran perdón, tesoros me son. Ayúdame a decidir la senda que debo seguir. Y al en tu presencia estar muy bien me dirás. Y al en tu presencia estar muy bien me dirás. Amén. Amén. Yo primero y luego todos lo leemos juntos. Dice Lucas 1.1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, todos juntos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de vivir en un país libre, Señor, donde podemos ejercer nuestra fe libremente. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en la fe allá en los países hostiles como la China, como Corea del Norte, donde nuestros hermanos son asesinados, son maltratados por causas de ser cristianos. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que se ha dado cita, Señor, en este lugar. Ellos han venido porque te aman, Señor, y quieren escuchar de ti. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, Señor, le des poder de lo alto para predicar tu palabra, Señor, y que nosotros seamos oidores, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eterno Padre, mi amigo fiel. Como un brilho sin final, tu gracia es ya mi pecado. Borrado está al acercarme a tu presencia. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor. Señor, traigo ante ti, me asombra aún de tu gracia en mí, Señor, de tu gracia en mí. Me has completado, mi salvador, de mi alma es el autor y salvador. Tu amor, que puedo darte, Dios, lo que diré, nada hay que pueda ofrecerte. Mi adoración yo te daré, mi adoración yo te daré. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor. Señor, traigo ante ti, me asombra aún de tu gracia en mí, Señor, de tu gracia en mí. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor. Señor, traigo ante ti, me asombra aún de tu gracia en mí, me asombra aún de tu gracia en mí. Señor, traigo ante ti, me asombra aún de tu gracia en mí. Pero darles eso porque es mucha información, mucho material y es imposible que usted pueda recordar lo que se va a decir en esta media hora. Entonces, lo que no alcance a decir o lo que no entendió o no pueda recordarse, está en la hoja, en sus manos y puede llegar a casa a estudiar esto en casa. Ok, por favor, gracias. Normalmente los varones aquí enfrente van a ocupar una, si pueden alguien venir acá enfrente a darles uno. Amén. Ok. Ahora, ¿alguien necesita una pluma que no tiene pluma? Ok, atrás, unos cuantos, hermanos, ¿quieres? Si pueden buscar plumas, por favor. Necesitamos repartir plumas a los hermanos que necesitan pluma o lápiz. Ok. Algo. Hojas necesitan, ahí atrás hojas. Hojas necesitan. Si ya le falta todavía una hoja, este, hermanos, ¿quieres? Ya se acabaron las hojas. Ok. Amor, ¿hay una pareja que pueda compartir con alguien que no tiene? Al amor. Ok. Gracias, ahí atrás, ahí atrás. Falta una hoja. Ahí atrás. Gracias, hermano Barragán. Gracias. Alright. Ok. Noten lo que dice Lucas aquí en el capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, las cosas entre nosotros han sido ciertísimas. Y este, gracias a Dios, hermanos, que nosotros, nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Nuestra línea de doctrina, de quienes somos, viene de, podemos, este, a seguir, este, a nuestras, nuestra, nuestra, nuestra fe, nuestros antepasados, hasta la palabra de Dios. La palabra distintivo, quiere decir característica, una cosa que distingue una cosa de otra. Para reconocer el cristianismo, tiene que conocer su doctrina. Cristo no le dio un nombre a su iglesia, más que dijo mi iglesia. Cristo no nombró su iglesia. Por eso, la, la fe, la, la base que decimos nosotros, Dios no vino a establecer una religión. Dios vino a establecer a salvar al que se había perdido. Y la iglesia o la eclesía, lo que le llamamos, es, es el grupo de personas que han sido llamados afuera para congregarse, para unirse en Cristo, juntos. Y eso es lo que quiere decir la palabra eclesía o iglesia. Entonces, son un montón de creyentes, este, salvos por gracia, que nos reunimos como un cuerpo, como un miembro en un local. Y eso es lo que formamos nosotros, la primera iglesia bautista. Y por eso estamos aquí. So, sígame, yo voy a decir, voy a leer, usted nomás va enllinando donde usted ve que la palabra hace falta. No voy a parar y decirle esta la palabra. La razón por qué le estoy dando la hoja y con vacíos es para que usted vaya poniendo atención y este, y vaya llenando el papel donde va. So, número dos, Cristo no le dio un nombre a su iglesia más que dijo mi iglesia. Al estudiar la historia de la iglesia, vamos a ver que la iglesia ha tenido muchos nombres. Ahora, la mayoría de los nombres que se le dieron a la iglesia de Cristo fue de sus enemigos o de los incrédulos. No fue por Cristo Él mismo, la misma gente del tiempo del anotamiento le daban el nombre a los enemigos. A los cristianos, número cinco, esto empezó en Antioquía. Cuando los llamaron cristianos por primera vez, Hechos 11, 26, dice lo siguiente. Y se, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Ahora, la esposa representa la iglesia de Cristo. Pero no tiene nombre. Pero se dan características de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, 9. Este, creo que dice ahí, Apocalipsis 21, déjeme leerlo. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y hablando conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, ahí está la referencia a la esposa del Cordero. Fíjense en Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Otra vez haciendo referencia a ella y hablando de la novia de Cristo. Las características o distintivos han por doscientos años, dos mil años, perdón, identificado la iglesia de Cristo. Lo que ellos creyeron y lo que practicaron y lo que enseñaron y predicaron y por lo que ellos murieron. Los identificó con la iglesia de Cristo. Ahora nosotros no tenemos que pasar por todo eso para ser identificados como Cristo. Gracias a Dios, pero hubo un tiempo, hermanos, donde nuestros antepasados, queridos hermanos en la fe, tuvieron que pasar por medio de sangre, hermanos. Para ser considerados miembros del cuerpo de Cristo. La historia misma nos cuenta de la Santa Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición. Donde miles y millones de cristianos fueron perseguidos y matados, hermanos. Horriblemente por su fe, por su fe. Número ocho, si Cristo dijo que la iglesia prevalecería y que las puertas del infierno no iban a parar. Eso quiere decir que Dios ha protegido a su iglesia. La iglesia original, la iglesia nueva testamentaria, la que Cristo inició, la que Él comenzó, sigue estando presente hoy en día. Sigue estando presente. Ahora, hoy vamos a estudiar los siete distintivos que han hecho la diferencia en reconocer. La iglesia de Cristo. Los distintivos bautistas es el tema que nos ocupa esta noche. ¿Por qué somos bautistas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué el nombre bautista? ¿Por qué? ¿Qué es esto de distintivos? ¿Qué es la importancia de eso? ¿Por qué no simplemente nos llamamos iglesia cristiana? ¿Por qué no simplemente todos? ¿Y no unámonos en amor de Cristo? Kumbaya, my Lord. ¿Y vamos a glorificar a Dios todos juntos? ¿Por qué no? ¿Por qué tantas barreras? ¿Por qué tanta distinción entre iglesias? Yo creo que eso es desunidad. Mucha gente piensa eso. Y quizás tiene un motivo noble. Pero yo creo que muchas veces en ignorancia decimos eso. Hay una separación que Dios busca de su iglesia. Dios busca una o anhela y nos busca una separación, una distinción específica, clara, santa, pura. Porque Dios quiere recibir su novia pura, santa, sin mancha. Dice la Biblia. Dios no quiere que nos contaminemos. Y vamos a estudiar un poco sobre eso. Ahora antes de entrar a los siete distintivos bautistas. Quiero decir esto. Y eso es importantísimo entender hermanos. Cristo es el fundador y cabeza de la iglesia. Cristo el fundador y cabeza de la iglesia. Mateo 16, 18 dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So Cristo claramente dijo. Yo edificaré mi iglesia. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Solo la iglesia bautista clama. Clama en decir que Jesús es su cabeza y fundador. Él es el que da la ley o el que está en control de la iglesia. Cristo Jesús. Las otras mayoría de religiones mi hermano. Claman en decir que este o otro fue el fundador de sus iglesias. Hay un montón de diferentes creencias. Los católicos. La mayoría de las iglesias católicas. Históricamente hermanos. Han sido empañadas. Por tradición. Dicen ellos Jesucristo la fundó. Pero también el apóstol Pedro fue su primer papa. Yo creo que es puras papas eso. Pedro. Título que se le da a la cabeza visible de la iglesia. Incluso si usted ve al Vaticano hermanos. Tienen una imagen grandísima. Una estatua. Esa de Pedro con las llaves. ¿Por qué? Porque ellos creen que él fue el fundador de nuestra iglesia. Los cristianos de periodo posterior a la iglesia visible. Esto no está en su nota. Síganme por favor. La iglesia primitiva empezaron a identificarse en numerosas regiones como católicos. No por la religión católica. Sino por la definición de la palabra católico. La palabra católico quiere decir. La eclesía o el cuerpo universal. O la congregación universal. Entonces para identificarse. Porque había muchas. Matando a herejes en ese tiempo. Grupos considerados como heréticos. Se comenzaron a identificar ellos. En vez de decirse cristianos. Se comenzaron a identificar como católicos. Que quiere decir que nosotros pertenecemos todos juntos. Somos hermanos de diferentes lugares. Pero somos de la misma fe. Pero lamentablemente. Porque Dios no nos llamó a comenzar a reproducirnos de diferentes nombres. Hermanos ahí es donde viene la herejía. Donde nos desviamos. Cuando un hombre decide. A cambiar la línea donde deberíamos de ir hermanos. No hay necesidad de cambiar nada hermanos. Ahí está bien clara la palabra de Dios. Lo que cristiano debe ser y debe practicar. Pero como hubo desviación. Entonces obviamente. La tradición se metió. Comenzaron a ubicarse. Este a escondidas en diferentes lugarcitos. Y este y como estaban en la escondida. Todo el tiempo mi hermano. Los moncos o los cristianos. Este comenzaron a verse como protestantes. Este en vez de verse por lo que eran cristianos. Adoptaron normas y este tradiciones. Que eran sin sentido. Por falta de la palabra de Dios en sus manos. Por falta de Biblia en sus manos. Comenzaron a fabricar o perdón. A materializar lo que ellos querían. Materializar la palabra de Dios. Ponían en práctica ciertos ritos. Porque se recordaban que así decía la palabra de Dios. Y eso fue desbaratándose mi hermano. Actuando la. Es como si nosotros pretendiéramos. Este verdad cuando éramos niños. Y andábamos en la alberca. Este bautizamos en nombre de McDonald's. Hermanos de Burger King verdad. Este jugábamos como niños verdad. Practicando verdad el bautismo. Y otros practicábamos iglesia. Y todo eso. Bueno en una escala mucho más seria. Es lo que comenzaron a hacer. Y entonces eso se convirtió en tradición. Y de pronto hermanos. Se desviaron totalmente de la verdad. Los católicos romanos. Aceptan siete sacramentos. La intercesión de la Virgen María. Y de los santos. Y el purgatorio que no está. No es bíblico. El purgatorio es el estado intermedio. Entre el cielo y el infierno. Que ellos dicen. Este obviamente ellos creen. Otras doctrinas. No vamos a pasar tiempo en ellos. Pero quiero que entiendan. Mi hermanos. Que los católicos. No son cristianos. No son. Ellos porque creen en un diostrino. Pero ellos no creen que. Cristo es el único camino al cielo. Eso es muy. Este documentado. Ellos lo creen así. Mi hermanos. Antes de que ellos reconozcan. La palabra de Dios. Como la autoridad final. De fe y práctica. Ellos van a acudir. A su dogma. A su doctrina. Y ellos le van a decir. Los sacerdotes hablan de esa manera. Si la iglesia permite. Si la iglesia dice. Si la iglesia autoriza. Ellos no. Ellos no van a imponer práctica. El exorcismo. A menos que la iglesia. Aprobó eso. Hermano. Nuestra fe. Viene de la palabra de Dios. La autoridad final. De toda fe y práctica. Es la palabra de Dios. Ahora los pentecostales. Se les llama la familia. De iglesias cristianas. El pentecostal. Pepepepepe. El pentecostalismo. Es una continuación. Del movimiento de santidad. O por decir. Santidad. Iglesias de santidad. Este que vienen del siglo. A diecinueve. Pero adoptó nuevas formas. Entre sus primeros líderes. Estuvieron Charles Parham. Fundador de una escuela bíblica. En Kansas. Y William Seymour. Seymour. Que dirigió. Una gran aviamiento religioso. En Los Ángeles. California. En la calle Azusa. En 1906. El movimiento. Carismático. O pentecostés. Enfatiza los dones. Espirituales. Hablar en lenguas. Y sanidad divina. También promueve. Una forma emotiva. Y libre de adoración. Tú alábale. Como tú quieres. No importa. Que te acabas de echar. Un toque. Tú alábale. Alábale. Así dice. Cristo. A su nombre. Gloria. Y todo. Y no importa. Que tú nomás. Alábale. Ha entrado esta. Yo creo. Que una. Una blasfemia. Hermanos. De honrar a Dios. Con su santidad. Dios es tres veces santo. Mi hermano. No voy a criticar. Una. Una secta. Pero quiero dar esto a base. A donde vamos hermanos. Ahora. También tenemos a los. Bueno. Deje decir esto. Del pentecostal. De los pentecostales. Originales. Sugieron numerosas. Denominaciones. Y movimientos. Como la iglesia de Dios. O las asambleas de Dios. De ahí vienen. De los pentecostales. La iglesia cuadrangular. Y el movimiento conocido. Como solo Jesús. Esos. Esos movimientos. Y esas sectas. Han venido. De esa rama. Entonces. Es importante entender. Este. Movimiento ecuménico. O. O este carismático. Tiene su misma raíz. Y el fundador. Es un hombre. El iniciador. Es un hombre. Hermanos. Este. Aparte. Que ellos creen. Que el. Pentecostal. Los pentecostales. Este. Su origen. Viene del día. De pentecostés. Ellos creen. Que la iglesia. Comenzó. El día de pentecostés. Y nosotros. Sabemos. Que la iglesia. No comenzó. El día de pentecostés. La iglesia. Comenzó. Cuando Cristo. Llamó. Fuera. Sus doce discípulos. Los llamó. Y inició. La iglesia. Él. Y vamos a entrar. Eso un poquito. Más adelante. También tenemos. Los testigos. De Jehová. Secta. Estadunicense. Verdad. De aquí. De Estados Unidos. Desde su sede. En Brooklyn. Nueva York. Ahí es donde comenzaron. Y mediante la publicación. De las revistas. Atalaya. Y despertar. Los testigos. De Jehová. Se han extendido. Por todo el mundo. El origen. De la secta. Se encuentra. En las ideas. De Charles Russell. O C.T. Russell. Que inició. Ese movimiento. De la década. En la década. De 1870. Eso es bien claro. Y es bien obvio. Que el iniciador. O fundador. De esa creencia. Es Russell. Ahora. Este. También tenemos. Los metodistas. De donde. Vinieron los metodistas. Conocida. Originalmente. En Inglaterra. Como conexión. Wesleyana. Dominación. Protestante. Esta iglesia. Tiene su origen. En el club. De los santos. Juan. Y Carlos. En la universidad. De Oxford. Su vida. Devocional. Y estudio. Bíblico. Los llevó. A crear. Este. Un grupo. Más. Este. Privado. Este. En. En intimidad. Y oraban juntos. Lleían la Biblia juntos. En los años de. A verdad. Mil setecientos. Por ahí. Y este. Y estos hermanos. Formaron lo que ellos. Iniciaron. Como el movimiento. Metodista. Y de ahí vienen. Esos movimientos. Ahora los. Metodistas. Verdad. También. Son culpables. Del movimiento. Carismáticos. De ahí viene esa rama. Este. Los hermanos. Moravos. Ese movimiento. Viene de ahí. Este. Y tantas otras. Hermanos. ¿Por qué? Porque nada. Que es iniciado. Por hombre. Dios puede bendecir. Tiene que estar establecido. Por la palabra de Dios. El fundador. De este lugar. De esta iglesia. De este grupo. Llamado. Iglesia. Es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. De la iglesia. Él es nuestro único. Fundador. Nuestro iniciador. Nosotros. Vinimos a la iglesia. No por. Ponchar tarjeta. O querer ir al cielo. Nosotros. Venimos a la iglesia. En el nombre. Del Señor Jesucristo. Por el. Señor Jesucristo. Y para honrar. Al Señor Jesucristo. Por eso. Venimos a la iglesia. Esta noche. No venimos. Porque queremos ser parte. De una membresía. O para que me miren. Ahora si usted vino por esas razones. Le vale mejor. Examinar la razón. Por que vino a la iglesia. Yo creo que todos. Deberíamos de venir. Con la única. Razón. Para venir a adorar. Al único. Verdero Dios. ¿Verdad? Ahora. Vamos a ver. Los distintivos. Bautistas. Comenzando en el número uno. Ahora si. Búsqueme en el número uno. La Biblia. Como la autoridad final. Y regla de fe. La Biblia. Como la autoridad final. Y regla de fe. Segundo Timoteo 3.16. Dice. Toda la escritura. Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Para derrubir. Para corregir. Para instruir. En justicia. La iglesia bautista. Rechaza todo credo. Consejo. Y decretos de hombre. Mandamientos de hombres. Hermanos. Nuestra única regla. De fe y práctica. Es la palabra. De Dios. Si la palabra dice. Lo hacemos. Si no lo dice. No lo ponemos en práctica. Los bautistas siempre se han caracterizado. Por sostener. Que la única fuente de autoridad. En que basar sus creencias y prácticas. Es la Biblia. La palabra de Dios. Cristo me ama. Bien lo sé. Su palabra me hace ver. Que los niños son de Él. Y Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Mi hermano. Si la Biblia dice. Nosotros lo creemos. La autoridad de la iglesia. Descansa. En la iglesia local. Cristo enseñó. En Mateo 18. 15 al 17. Si vayan ahí. Por favor. Mateo 18. 15 al 17. Mateo 18. 15 al 17. Estamos. Mateo 18. 15 al 17. Dice el versículo 15. Por tanto si tu hermano peca contra ti. Ve y repréndete. Repréndele. Perdón. Estando tú. Y él solos. Si te oyere. Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere. Toma un contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos. Conste toda palabra. Y ahora agarre esto. Si no las oyera a ellos. Dilo a quien. Y si no llera a la iglesia. Tenle por gentil. Y publicano. Es decir hermanos. Sigue la cadena de autoridad. Primero un hermano. Si no hace caso. Llévalo a dos testigos. Y si no hace dos testigos. Llévalo a la iglesia. Después de la iglesia. No dijo. No ve al comité. O al bebé ticano. Dijo. Después de la iglesia. Ya estuvo. Esa es la autoridad final. Aquí. Que está diciendo. Es que nuestra autoridad. Viene de la iglesia local. Por eso cuando batizamos. Dicimos. Usted ha recibido a Cristo. Sí. Entonces por la profesión de fe. Y la autoridad de esta iglesia local. Yo le bautizo. En el nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Muerto de un Cristo. Resucitado de una nueva vida. ¿Por qué? Por la autoridad. Dada a la iglesia local. Es bien importante. Entender eso hermanos. La palabra es bien importante. Que cuando un miembro. Se rehúsa a corregir. Su camino errado. El asunto. Debe ser llevado. A la iglesia. Y perseveran. En la doctrina. De los apóstoles. En la comunión. Unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Dice Hechos 2.42. En la letra M. Mateo 15.9. Dice pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas. Mandamientos de quienes. Hombres. Marcos 7.7. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas. Mandamientos de hombres. Una vez más. Dice la Biblia. En Tito 1.14. No atendiendo a fábulas judaicas. Judaicas. Perdón. Y mandamientos de hombres. Que se apartan de la que. Eso podemos ver una vez más. Haciendo eco lo que ya dije hermanos. Cuando algo es iniciado. Por un hombre. Va a haber corrupción. Se va a desviar. Número 2. Rápidamente. La iglesia de Cristo. Tiene una membresía. De hombres y mujeres salvas. La iglesia de Cristo. Tiene una membresía. De hombres y mujeres salvas. Hechos. Perdón. Puse en inglés. Es Hechos 2.41. Así que los que recibieron. Su palabra. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día. Como tres mil. Personas. Son los miembros. De la iglesia de Cristo. Tienen que ser. Nacidos de nuevo. Eso nos enseña. Juan 3. Del 1 al 6. Efesios 1 al 13. Dice la Biblia. Así. En él también. Vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. En él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. La promesa. Eso es lo que. Efesios 1.13. Fuimos sellados. Por el Espíritu Santo. De la promesa. 1 Corintios 12.13. Dice así. Porque por uno solo. Perdón. Por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados. En un cuerpo. Sean judíos o griegos. Sean esclavos o libres. Y a todos. Se nos dio. A beber. De un mismo. Espíritu. Entonces. Esa es la. La unidad. O la manera de ser miembros. Del cuerpo de Cristo. Es a través de la salvación. Cuando alguien es salvo. Según la escritura. Recibimos el sello. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Viene a morar en nosotros. Cristo lo prometió. En Juan 14. Y 15. Que vendría otro consolador. Y morará en nosotros. Y nunca nos dejará. Esa es la promesa de Dios. Mi hermano. Antes del antiguo samento. El Espíritu venía. Sobre personas. Empoderaba personas. Llenaba lugares. Pero cuando Cristo vino. Y Él se fue. Dijo vendrá uno. Y va a morar. No sólo con nosotros. Pero estará en vosotros. Primera vez. Y más o menos a Dios. Gracias a Dios. Nosotros tenemos. Espíritu Santo. Morando en nosotros. Él es el que nos. No nos deja en paz. Él es el que no. Cuando vamos a hacer algo malo. Nos reprende. O nos dice en vocecita. Deberías de hacer esto. Deberías lo otro. No has hecho esto. Lee la Biblia. Ve a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Mi hermano. Es lo que la palabra de Dios. Nos enseña. Aunque en letra P. La entrada a la membresía. Es por la regeneración. No por herencia. Ni por bautismo. El otro día prediqué. Que no puede ser salvo. Por medio de asociación. No porque usted. Viene a esta iglesia. Desde que era bebé. Lo hace cristiano. Ni miembro de una iglesia. Podrá estar en una lista. Pero no está en la lista. En el cielo. Un niño que es bautizado. Podrá de acuerdo con la iglesia. Católica. Ser considerado cristiano. Pero de acuerdo. Con la Biblia. Un cristiano. Es una persona. Que voluntariamente. Ha escogido creer. En Cristo. Como su salvador. Y un bebé. Es incapaz. De hacer esa elección. En su temprana edad. Pablo. Letra Q. Pablo. En todas sus epístolas. Se dirigía. A los receptores. De las mismas. Como santos. Creyentes. Personas. Que habían sido. Ya regeneradas. Pero nunca. Como personas. Que necesitaban ser salvos. Eso significa. Que las iglesias. A las que escribió Pablo. Estaban formadas. Solamente. Por personas. Que ya habían experimentado. El nuevo nacimiento. Y habían dado. Muestra de ello. A este. Letra R. El primer gran incursión. En iglesias cristianas. De la historia. Se llevó a cabo. Cuando. Constantino. En el siglo. Nueve. Perdón. Cuatro. Es cuatro. Declaró oficialmente. Que el cristianismo. Sería la iglesia oficial. Del imperio romano. No solamente estaba. Uniendo la iglesia. Y el estado. Sino que automáticamente. Las iglesias. Se vieron repletas. De soldados. Inconversos. Que infiltraron. Sus antiguas prácticas. Paganas. De su anterior religión. Eso dio. Como origen. A lo que ahora. Conocemos. Con el nombre. De la iglesia católica. Apostólica. Y romana. Claro. Es que en esos comienzos. Dicha iglesia. No había llegado. A ser el complejo sistema. Religioso. Que es en. En la actualidad. De hoy en día. Obviamente. Pero así fueron sus comienzos. Nuestro comienzo. No fue así. Mi hermano. Ningún inconverso. Puede ser parte. Del cuerpo de Cristo. Por eso. Cuando dice la vida. Que tenía. Los discípulos. Pero uno. Era el hijo de que. De perdición. El hijo del diablo. Fue declarado. Singulado. Manifestado. El hijo de perdición. El hijo del diablo. No podemos hacer eso. Aquí entre miembros. Mi hermano. Y no podremos jugar. Y aquí ya. Pero es mi hermano. En Cristo. Somos hermanos. En la fe. Y no somos hermanos. De diferentes mamás. Pero todos. En el mismo padre. ¿Verdad? Esa es la fe cristiana. Por eso. La familia. De la fe. Ahora. En la iglesia de Cristo. Se sigue el orden. De los mandamientos. De la gran comisión. ¿Cuál es esa? Bueno. Número uno. La salvación. Estamos ahí. En los cuatro puntos. Ponga. La salvación. Esos. Los mandamientos. De la gran comisión. La salvación. Número dos. El bautismo. Número tres. La miembresía. O miembresía. Y número cuatro. La cena del Señor. Y esto es a base. De hechos dos. Del cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Ahorita se lo voy a leer. Su salvación. Bautismo. Miembrecía. Y cena del Señor. Hechos dos. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Dice así. Así que los que recibieron. Su palabra. Fueron bautizados. Y se añadieron. Aquel día. Como tres mil personas. Ahí está. Uno. Dos. Y tres. Y perseveraban. En la doctrina. De los apóstoles. Y en la comunión. Unos con otros. En el partimiento. Del pan. Y en las que. Oraciones. Entonces podemos ver. Cómo es que ponían. En práctica. Este. Estos cuatro cosas. Primero salvación. Recibieron su palabra. Se bautizaban. Se añadieron. Aquel día. Miembrecía. Y por último. La cena. Del Señor. Ahora número tres. El sacerdocio. De todos los creyentes. El sacerdocio. De todos los creyentes. En ninguna parte. No te samento. Documento. 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 Oficial. Para la iglesia. Que instituyó. El Señor Jesucristo. Se encuentra. Que. Esta. Haya sido organizada. Con sacerdotes. Sino con pastores. Presbiterios. Obispos. O ancianos. Todos estos términos. Se usan. Hasta cierto punto. Indistintivamente. Para referirse. A los ministros. Encargados. De la predicación. De la palabra de Dios. Y el cuidado. De la ley de Dios. Y en ningún lado. Se sugiere. Ni siquiera. La idea. De que unos. Sean superiores. A otros. O ejercer. O ejercer. Serían. Autoridad. Sobre otros. El sacerdocio. Mismo. Fue abolido. Por Cristo. Cuando entró. Una vez. Para siempre. Con su propia sangre. Al lugar. Santísimo. Donde antes. Entraba. Una vez al año. El sacerdote. De la región judía. Hebreos 9. Del 11 al 12. Cuando hermano. Cristo murió en la cruz. Dice la Biblia. Que se rompió el velo. Hermano. Ahí terminó. Todo. Todo. Profesión. O oficio. De un sacerdote. Con sus vestiduras. Presentando sacrificio. Hermano. Ahí terminó. Todo eso. Él no solo fue. La propicción. Pero fue el propietario. Él cedió. Como sacrificio. Él cedió. Y fue el sacrificio. Hermano. Él tomó el lugar. Que cualquier sacerdote. Pudo haber hecho. Un sacerdote. Era un ser humano. Que también tenía pecados. Cuando él iba a entrar. Al lugar santísimo. Le amarraban una cuerda. Ya sea. Una soga. A la cintura. Y estaba un poquito. Más ponchadito. Al pie. Y entraba. Al lugar santísimo. Para presentar ese sacrificio. Que ya había pasado. Por el lugar de reunión. Por el lugar de oración. De fragancia. Por el lugar de sacrificio. Presentar el sacrificio. Entraba al lugar santísimo. Para ver si. Dios perdonaba al pueblo. Y si caía muerto. Nadie más podía pasar. Por esa cortina. Tenían que jalarlo. Para afuera. Porque si entraban. Caían muertos también. Pero si salía sacerdote. Y luego afuera. Salían las campanas. Y las trompetas. Todo el pueblo de Dios. Se rejuicidaba. Porque el sacerdote. Estaba vivo. Eso quiere decir. Que Dios perdonó los pecados. Pero gloria a Dios hermanos. Cuando Cristo murió. Él tomó todo eso hermanos. Y consumado fue. Por donde dijo. Cristo dijo. Consumado es. Él terminó todo lo necesario. Me gusta en inglés. Que dice. It is finished. Ya la obra terminada. Amén. Eso es lo que. Como cristianos creemos. Número letra C. El rango de superioridad. Con atribuciones exclusivas. De cesote católico. Es una de las herencias. Más notables. De las antiguas religiones. Paganas. Romanas. Y Babilonias. Traídas a las iglesias antiguas. Por los inconversos. Y es completamente extraño. A la enseñanza. En el Nuevo Testamento. Los bautistas. A través de todos los siglos. Siempre se opusieron. A tan. Extraviada idea. De modo que me. Decir esto. Entre paréntesis. Nosotros no somos. La iglesia protestante. De que es eso. Que quiere decir eso. Quiere decir. Si nosotros fuéramos. La iglesia protestante. Quiere decir. Que todos nosotros. Seramos católicos. Y como católicos. Dijimos. Saben que estamos mal aquí. Vamos a salir. Y hacer nuestra propia congregación. Y nos vamos a poner. Cristianos bautistas. Hermano. No es eso. Si. Si sucedió eso. Y nosotros somos protestantes. Entonces Cristo. Se protestó. Él mismo. De una religión. De los fariseos. Y él se salió fuera. De la religión. No. No fue así. Cristo inició la fe cristiana. Él es el autor. De la fe. Y consumador. Dice la Biblia. Entonces hermanos. No hay tal cosa. Por eso. Dios. Y vamos a entrar. En esto. En más detalle. Pero eso. Los únicos oficios. De la iglesia. Es el pastor. Y los diáconos. Pastor es. El representante. De Cristo. Sobre la iglesia. El líder espiritual. Los diáconos. Son los servidores. De las mesas. Dice la Biblia. Los hombres. Elegidos. Buenos hombres. De buen nombre. Buen testimonio. Para ayudar. Servir las mesas. Ayudar a servir las viudas. A cuidar a los huérfanos. A ser los que. Los que. Son líderes. Como oficio de la iglesia. Pero no quiere decir. Mi hermano. Que es el sacerdote. O el mero mero. O el sagrado. El hombre. Hay que adorar. Donde entra. Y hay donde él pisa. Hay que cuidar. Y que no. No. Hermano. Yo soy un pecador. Salvo por gracia. Como usted. Salvo por gracia. Dios me ha llamado. Ser pastor. Y es mi responsabilidad. Por mi llamado. Pastorear las ovejas. Dios le dijo. Cristo le dijo. Eso a Pedro. Pastorea mis ovejas. Pero nunca los puso. Como superioridad. De la gente. Nunca mi hermano. No es bíblico. No voy a entrar. Ahí por detalle. Pero hermanos. Este. Esa mentalidad. Lamentablemente. Se ha metido. A una y muchas. Nuestros movimientos. Andan como dioses. Caminando entre nosotros. Casi piden que les. Que les besemos. El anillo hermanos. Y perdóname. Pero eso es. No está en la palabra. De Dios mi hermano. La ley dice. Que el mayor entre nosotros. Será vuestro que. Siervo. Muro cuatro. Las ordenanzas puras. De la iglesia de Cristo. Son el bautismo. Y la cena. Del Señor. El bautismo. Y la cena del Señor. Me gusta que. En los. En la organización. De la iglesia. Dios incluyó comida. Bautismos. Y la cena. Del Señor. Eso nos dice. Romano 6. El 1 al 4. Y primer corintios. Pero no vamos a ir por tiempo. Deje ir. Rápido. Número 5. La iglesia de Cristo. Tiene. Perdón. Es independiente. Deje. Asegurarme aquí. Que estoy bien. Es independiente. Con su pastor. Es una iglesia. Es una iglesia. Autónoma. Y tiene su gobierno. Democrático. Voy a repetir. La iglesia de Cristo. Es independiente. Con su pastor. Es una iglesia. Autónoma. Autónoma. Y tiene su gobierno. Democrático. Ahí están unas referencias bíblicas. Que podemos estudiar después. Letra 1. Los bautismos. Los bautistas. Perdón. Siempre se han opuesto. A la jerarquía. De unas iglesias. Sobre otras. Cada iglesia local. Tiene la libertad. Y responsabilidad. Ante Cristo. Solamente. Por sus doctrinas. Y prácticas. Sin otra autoridad terrenal. Que las gobierne. Las iglesias bautistas. Tienen la libertad. De decidir. Por sí mismas. Y de solicitar. Consejo y ayuda. De otras similares. Sin que ello. Signifique. Que estas últimas. Tengan ninguna autoridad. Sobre aquellas. Por eso nosotros. No pertenecemos. A una convención. Por eso no pertenecemos. A una denominación. Donde hay un comité. Hay un grupo de personas. Que gobiernan. Todas las iglesias. Y que dictan. Que va a pasar con el dinero. Y que dictan. Que van a predicar. Que van a enseñar. Y que vamos a hacer. Y tienen que reunirse. Todos tenemos que reunirnos. Porque así dicen. No hermanos. Gracias a Dios. Somos independientes. Fundamentales. De ahí viene la palabra. Independiente. No asociada. A ninguna. Jerarquía. Jerarquía. Hermanos. Están conmigo. Ok. Deje ver. Donde estamos. El número. Letra. B. ¿Verdad? Fueron los miembros. De la iglesia. Los que formaron. El comité. Para nombrar. Al apóstol. Que sustituiría a Judas. Bueno. Eso no se lo puse. Pues recuerda. Cuando escogieron. A. A. Mequías. Esa fue. Maquía. Matías. ¿Se acuerdan? Que echaron suertes para él. Ahora la iglesia. Escogió. Al que iba a sustituir. Pero Cristo. Porque es su iglesia. Él es el pastor. El príncipe. De los pastores. Dios escogió a Pablo. Para sustituir. Este. Al. Al hijo de perdición. Para ser los doce apóstoles. Pero aún así. La iglesia. Reconoció. Que la iglesia. Tenía la autoridad. De elegir al siguiente. Ahora lo reconocieron. Pero Cristo. Y no. Repasó. Sobrepasó eso. Porque Dios. Es el que está en control. Eso quiere decir. Mi hermanos. Que como iglesia. Siempre debemos tener la humildad. De reconocer. Que no. Que no siempre vamos a estar. En lo correcto. Siempre tenemos que ser sensibles. A la voz del Espíritu Santo. Va a haber tiempo. Cuando necesitamos. Quitarnos de nuestro caballo. Bajarnos un poquito. Humillarnos como iglesia. Y reconocer. Señor. Necesitamos de ti. Señor. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos una sacudida. Y por eso. A veces invitamos predicadores. Que no nos conocen. Que vengan y sacuden el árbol. Porque hermanos. Vienen y nos dicen. Lo que. Wow. Y uno dice. Wow. Necesitamos eso. Eso es exactamente. Lo que estamos diciendo. Dejamos que Dios. Entre. ¿Se acuerdan del pasaje de Roma? Apocalipsis 3.20. Es aquí. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno. Oye mi voz. Y me deja entrar. Yo entra. Y cenere con él. Y él conmigo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Cristo está hablando a cristianos. A la iglesia. ¿Cuántas iglesias están teniendo culto? Y Cristo está afuera. No los dejan entrar. Por eso. De vez en cuando. Hay que dejar entrar Dios. Y dejar que el Espíritu Santo dirija. Y que hay que dejar que. Hermano. Hay que durar un poquito más. En el altar. ¿Por qué no? Hay que dejar que el Espíritu Santo obre. Hay que dejar que. Unos cuantos derramen lágrimas. Hay que dejar a alguien que diga. Yo tengo un testimonio. Para el nombre de Cristo. ¿Por qué? El problema hermanos. Es que no dejamos que Dios tome control. En nuestras iglesias. Bueno. Este. Vamos a continuar rápidamente. Este. Porque se nos está yendo. Aquí la noche. Y quiero terminar en cinco minutos. Este. Ir levantando. En el hecho. Para donde estamos. A hechos uno. Fueron los miembros de la iglesia. Los que buscaron. Su sugerencia de los apóstoles. A los siete diáconos. Que sirvieron en sus funciones. Para que los apóstoles. No fueran distraídos. De las. Las de ellos. En hechos seis. Fueron los miembros de la iglesia. Quienes. Comisionaron a los apóstoles. A tener primer concilio. De la iglesia. En Jerusalén. Hechos 15. La cual por cierto. No fue presida. Por el primer papa. Sino por Santiago. Apóstol. Y medio hermano del Señor. Fueron los miembros de la iglesia. Los que señalaban. Y enviaban. A los misioneros. Etcétera. Etcétera. En todo el libro de los hechos. Y para tal efecto. En todo el notasamento. Nunca se encuentra. Ni indicio. De que hubiera. Una jerarquía. Ni en los líderes espirituales. De la iglesia. Ni entre las iglesias. La palabra independiente. Quiere decir. Libre de influencias. Y autoridades. De afuera. En la letra W. Independiente. Quiere decir. Libre de influencias. Y autoridades. De afuera. Letra X. Autónoma. Se gobierna sola. Quiere decir. Se gobierna sola. Cada iglesia. Tiene la autoridad. De gobernarse sola. Mateo 16. 19. Democrática. Letra I. Democrática. Todos los hombres. Son iguales. En la iglesia. Y todos. Tienen un voto. En las decisiones. De la iglesia. En decisiones. En decisión. De la iglesia. La mayoría. Es la que gana. La mayoría. De las iglesias. Votan. Y están de acuerdo. Con la mayoría. De las decisiones. Que hace el pastor. Porque saben. Que él es el varón. De Dios. Y lo siguen. Pero cuando hay. Tiempo de votar. Hermano. Cada miembro. Es igual. Que todos. Todos somos miembros. Del cuerpo de Cristo. Cada voto. Es importantísimo. Y así es como. Funcionamos nosotros. Como iglesia. Si nos han dicho. Diferente. No es verdad. Número 6. La iglesia de Cristo. Está separada. Del estado. O en control. Del estado. Es decir que hay separación. Del estado. Del gobierno. Letra C. Z. Perdón. El estado. No controla. La iglesia. Gloria a Dios. Por eso. Esto es comunismo. Cuando el estado. Controla las iglesias. Hay libertad religiosa. Para adorar a Dios. De su propia voluntad. El estado. Ha perseguido. A la iglesia de Cristo. Porque no quiso. Someter. A la autoridad. De la iglesia ramera. Eso está en Mateo 10. 25. Y en esas citas. Que están ahí. Pero la iglesia bautiza. Hermanos. Nunca ha sido acusada. De perseguir. A la iglesia falsa. Cuando tuvo. Y tiene oportunidad. Pero los cristianos. Fueron. Son. Y serán. Perseguidos. Cristo le dijo. A los discípulos. Tendréis. Aflicción. Eso es. Eso es. Simplemente. Así va a ser. Le dijo a los discípulos. Que el mundo. Los iba a odiar. Dice. Pero no te preocupes. Si te odian a ti. Porque ya me odiaron. A mí también. Si usted. El mundo. Le favorece. Y usted es el mejor. Entre el mundo. Preocupese hermano. Porque el mundo. Cuando ve un verdadero cristiano. Lo quiere rechazar. Cómo le cae usted al mundo. Es el mejor. Es la vida. La fiesta. Algo para pensar. El rastro de la sangre. Saca la luz. Y la razón. Porque fueron castigados. Los creyentes. Deje terminar rápido aquí. Ya vamos a la recta final. Ninguna otra iglesia. Clama a creer. Todas estas doctrinas bíblicas. Aunque muchas religiones. Se han acercado. A creer algunas. Pero no hay ninguna otra. Que clama a creer. Estas distinciones. De doctrinas. Que creemos nosotros. Por último. Número siete. La separación ética. Y eclesiástica. Qué quiere decir eso. Cómo se come. Se le pone chile. O qué. Separación ética. Y eclesiástica. Esto simple y sencillamente. Quiere decir. Que. Hay separación personal. Que debemos poner en práctica. Y hay separación de iglesia. A iglesia. Los creyentes. Neotestamentarios. Se han caracterizado. También. Por enseñar. Y sostener. Que cristiano. Debe vivir. Una vida separada. Del mundo. Para Dios. Absteniéndose. De todo lo malo. Y renunciando. A los placeres temporales. Mundanos. Así como los hermanos. Que anden desordenadamente. Ahí están las citas. Para que las estudiemos. Y que así mismo. No puede haber. Alianzas. Ecuménicas. Entre iglesias. Neotestamentarias. Que enseñan. Y practican la verdad. Y que. Y aquellas. Que no la hacen. Los bautistas. Por definición. No creen. En la formación. De. De. Denominaciones. O asociaciones. Que determinan. El curso. De las creencias. De las iglesias. Locales. Nosotros vamos a afilar. Con un. Un grupo. De asociación. En cuanto a la separación ética. Los bautistas. No creemos. Que por vivir. Vidas separadas. Del mundo. Como. No fumar. O no ir a bailes. Alejarse. De la fornicación. Cuidar la música. Que no. Uno escucha. Y sus amistades. Y la. Y a lugares. De frecuencia. Vamos a ir al cielo. No creemos. Que es por obras. Es por fe. Solamente. ¿Verdad? Pero si creemos. Que una señal. De discípulo. De Cristo. Es la abstenación. De las cosas mundanas. Otras dominaciones. Aunque evangélicas. No han puesto. El mismo énfasis. En este tipo. De separación. Sino que más bien. Son bastante. Indulgantes. Indulgentes. Perdón. Con sus miembros. Sobre todo. Es. Estos tiempos modernos. Hermanos. Todo se vale. Ven como quieres. Sirve como quieres. No importa. Que vives para Dios o no. Tú nomás sirves. Si quieres hacerlo. Hazlo. Mi hermano. Como iglesia bautista. Fundamental. Independiente. Nunca vamos a permitir eso. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo. ¿De quién? Y hay que mantenerlo santo. Hermanos. Separado. Diferente. Celos. Por eso. Este. El gobierno. Por eso. Las reglas. Por eso. ¿Dónde estás? ¿Y por qué no? Y vengan a ganar más. Y líderes. ¿Por qué? Porque queremos tener esa distinción. Hermano. De separación ética. Y eclesiástica. Letra C. Y último. La historia revela. Que en el. En el afán de purificar. Purificar. Denominaciones. Los individuos. Iglesias. Han cedido. A sus convicciones. Demostrando así. Que para ellos. Es más importante. Mantener la fidelidad. A la demonación. Demonina. De nominación. Perdón. Que a la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre. En la autoridad. Con la mayoría. De las dominaciones evangélicas. En las que se han infiltrado. Las corrientes teológicas. Liberales. Pero los conservadores. Dentro de las mismas dominaciones. Se resisten. A este. A abandonarlas. Ignorando que Dios. No está. Tan interesado. En mantener su dominación. Como en que se obedezca a su palabra. Déjeme decir esto. Brincar un poquito aquí. Letra D. El gran predicador bautista. Del siglo pasado. Charles Spurgeon. En julio de 1889. Dijo acerca de la separación. Eclesiástica. O de iglesia a iglesia. El día llegará. Cuando los que piensan. Que pueden reparar la casa. Que no tienen fundamento. Verán lo sabio. De salirse completamente de ella. Todo el tiempo. Hemos visto que. Salirse de asociaciones. Con doctrinas cuestionables. Es la única solución posible. Para una dificultad. Que como quiera que sea negada. No es para jugar con ella. Por aquello que están. Consciente de su terrible realidad. Este. Hermanos. Tenemos que mantener. O conservar. La identidad. Y la preservación. Y la deseparación. De bautista. Somos bautistas. Por convicción. Mi hermano. Somos bautistas. Por convicción. Y por nacer. Bautista. Según el nombre bautista. ¿Por qué nos llamamos bautistas? Porque somos. Bautistas. El nombre bautista. Se nos puso. Después de que. Antes de éramos. Re bautizadores. Fue un nombre. Puesto a nosotros. A este. Por. Por. Por los católicos. Por los. Aún los calvanistas. Se metieron en esa bronca. De andar diciendo. Que éramos. A. A. Ana bautistas. O re bautizadores. Que andamos bautizando. O de nuevo. A los católicos. Que eran ya bautizados. Que los bautizamos. De nuevo. Y nos puso el nombre. Re bautizadores. Pero hermano. La línea bautista. Viene desde. De Cristo. Hermanos. Es muy obvio. Está en la Biblia. Nuestra doctrina. Está conservada. Preservada. Y gloria a Dios. Por eso. Somos bautistas. Por convicción. Somos bautistas. Porque. Nacimos. En la fe. Bautista. Quizás. Usted. Viene a nuestra iglesia. Por convicción. Y pertenecía. A otra. Rama. Otra secta. Otra creencia. Y usted. Viene a nuestra iglesia. Dice. No. Yo creo. Como bautistas. Creen. Yo quiero serme bautista. Bueno. Entonces. Quiere ser bautista. Número uno. Es usted salvo. Si. Si no es salvo. Hay que regalar. Asunto de salvación. Y entonces. Si es salvo. Entonces. Bautizase. Pero. Pastor. Yo ya. Estoy bautizado. Me bautizaron. En nombre de Jesucristo. Me bautizaron. En nombre. De aquella. Y allá. En otra iglesia. Y allí. Cuando yo fui bautizado. Comencé a hablar. En lenguas. Recibí. El Espíritu Santo. Dos veces. Ya. Todo lo que está diciendo. Esta persona. No está en la Biblia. Se oye bonito. Pero no está en la Biblia. Tiene que ser bíblico. La palabra de Dios. Es la autoridad final. De toda fe. Y práctica. Todo lo que hacemos. Por eso somos bautistas. Mi hermano. Y yo sé que el estudio fue largo. Y quizás un poco aburrido. Yo no sé. Pero hermanos. Es importante. Que como iglesia. Entendamos. Esta doctrina. De por qué somos bautistas. Ok. No. No sea de esos. Que dime mi hermano. Dame tu mano. Que mi hermano serás. Tengan cuidado mi hermano. Eso quiere decir. No quiere decir que. Mandamos todo el mundo al infierno. Tampoco no somos de esos. Tampoco no somos de los que. Si no eres igualito como nosotros. Y te vistes como nosotros. Y andas como nosotros. Y te peinas como nosotros. Tú no eres de nosotros. No. Tampoco somos de esos. Eso se llama. Ultra separación. Eso se llama. Separación de tercer y cuarto grado. Que no existe en la Biblia. Mano. Hay un montón de liberaciones. Pero lo único que Dios nos manda. Es ser separado del mundo. Y ser separado de iglesias. Que no son. De la sana doctrina. Esa es la única separación. Que Dios nos manda. Padre Santo bendice. Tu palabra Señor. Obra en sus corazones Señor. Te pido Señor. Que nos ayude Señor. Estudiar un poco más. En casa. Leer libros. Informarnos un poco más Señor. Yo creo que es importantísimo. Antes de entrar a este asunto. De los últimos acontecimientos. De entender.